The Sims 4 anunció un pack de accesorios y vestuario diseñados por Moschino. La idea surgió del director creativo de la línea italiana Jeremy Scott y ya está disponible para PC y Mac y a partir de 3 de septiembre para PS4 y Xbox One. También habrá una serie limitada de 8 artículos de Moschino y The Sims disponibles en las boutiques de la marca en todo el mundo. Nintendo Switch Lite tendrá un costo de $5,999 pesos en preventa, casi el doble que en Estados Unidos. Game Planet dio a conocer su precio en su página web. La consola estará disponible en sus tres colores y su fecha de entrega será el 20 de septiembre. Activision e Infinity War revelaron el multijugador para Call of Duty Modern Warfare. También informaron a los fanáticos sobre la beta multijugador para el juego y las ediciones de colección que estarán disponibles el 25 de octubre de 2019 que estarán para PS4, Xbox One y PC. THQ Nordic anunció durante el E3 el remake de Destroy All Humans y ahora dio a conocer las dos ediciones especiales. Crypto 137 tendrá un costo de $399.99 dólares y la edición DNA Collectors de $149.99. El juego aún no tiene fecha de lanzamiento por lo que se espera en 2020 para Xbox One y PC.